Música Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Cuando Micaela, pila, conserva el ritmo con suavidad Y toda la gente mira, pues casi nunca pierde el compás Cuando Micaela, pila, conserva el ritmo con suavidad Y toda la gente mira, pues casi nunca pierde el compás Y pila, que pila, y pila, y pila, pilando va Y toda la gente mira, pues nunca pierde el compás Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Pila, 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 pilando va Micaela Al son de la cuña y moviendo la cadera Pila, 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 pila